Ay, papito, me alegra mucho que esté acá. ¿Qué fue lo que escuché? Eso, papito. Que me gusta tenerlo aquí, que no entiendo por qué peleamos ahora tanto si antes no era así. Vamos a ponerle parte y parte, ¿cierto? Sí. Mira, hija, yo vine porque quería contarle que conseguí trabajo. ¿Cómo así? ¿Cómo le parece que se le guarda espaldas otra vez? Ay, papá, ¿cómo así? Es que a usted le quedó gustando eso, ¿qué? ¿Y quién es el personaje, el presidente? No, 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 no soy yo, soy yo, soy yo. ¡Oh, princesa! Tú y yo ya nos habíamos visto, ¿no? Sí, pues usted no es una amiga de la señora Paz. Es correcto, cariño, es correcto. Oye, una princesa tiene esto aquí, ¿no? Sí, Ana. Es hermosa. Tati, yo le quería presentar a la señora Camila porque... Porque yo soy su nueva mujer. A ver, Eugenio, venga, a ver. A ver, dígale a ese tal Alex, que ahí le mando, que son 20 litros, que está poquita pero que no está buena. Él cómo no jode por eso. Él jode por la cantidad. Ahí como que le están ofreciendo 80 litros. ¿Dónde me puso mi plata? ¡Dejo que muera! ¡Mi plata! ¡No, no, 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 no. Usted sepa, lo suelta. ¡Eso, no, no, no! ¿Qué es eso, ma? Lléveselo para allá adentro, dele aguapanelita y échele las goticas que seguro fue que no se las tomo. Venga. Vaya. Venga, venga. ¡Qué goticas! Vaya, vaya. Venga esta vaina como se me puso morado. Eso me va a poner negro como cuando me casé con usted, el destino me volvió negro. ¿Qué me hacía un jabón? Se me lleva ese viejo sapo de aquí, ¿oyó? Eugenio, no. ¿Cómo que no? ¿Qué? Está loco, es infeliz, mire. Pero no se... Se me lo lleva y me lo interna. Usted no se me haga la pendeja. Y de una vez le digo, ay, de que yo encuentre a Mónica Esenciano aquí cuando yo vuelva. Ay, de que lo encuentre. Mira a ver qué va a hacer. Usted no ha visto a Eugenio enberrancao nunca. No, 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 no. Un momento, señora Camela. Por favor, díganle la verdad. Díganle la verdad a mi hija. No te pongas nervioso, tranquilo. Ya le explico. Respira, respira. Mira, Gorda, lo que pasa fue lo siguiente. Estábamos tu padre y yo en una recepción y resulta que llegó un fotógrafo y nos tomó una foto y le dio por poner ahí al pie que, bueno, era mi nuevo esposo. Ay, lo cual es un malentendido. Y ya, nos fue todo. Sí, 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 sí. Un desafortunado malentendido, hija. Realmente es una foto de mal gusto. El fotógrafo se equivocó. O sea, que usted salió en el periódico de hoy acompañado de la señora. Sí, pero es una foto de mal gusto. No viene al caso. Ay, papá, yo sí quiero hablar en el periódico. Que si estamos yo, yo qué, como hacemos, nos paremos... ¡Robin! ¡Robin! Paz. Hola, Alejandro. Mi amor, que la vida está muy bien. Pasa. Yo me voy porque ustedes tienen que hablar. Yo voy a salir en la cafetería. ¿Qué? Intercom курir. Las Carlitos, ¿qué? Me voy porque, speakers estén investigados. osis. ¿Qué?